Bien, estamos de regreso, continuamos en la plática con el diputado federal, Temo Galindo. Siempre uso el David Cuauhtémoc Galindo del Gata, vamos a ponerle nombre artístico, Temo Galindo. Oye, estábamos sacando cuentas y de acuerdo a los, si Pitágoras no se equivoca, la regla simple de tres que nos enseñaron en la secundaria, hace mucho, por cierto. No se olvida. El 83.3% de incremento en el presupuesto federal para los 11 municipios. Así es. En el 2015. ¿Qué es lo que los nogalenses, en este caso, quienes están en sintonía con nosotros ahorita, podrán ver de esos, de esos, de ese incremento, de esos dos, casi más de 2.200 millones de pesos? Para Nogales vienen recursos para continuar con la obra del paso a nivel que se tiene planeado en el área de la UTN. Vienen recursos que a pesar de que se está haciendo la pavimentación de la entrada a la ciudad, se pueda continuar y se pueda concluir. Vienen recursos para el libramiento oriente de la ciudad para que tenga una continuidad. Y además viene, bueno, un paquete que se ha destinado al Estado para que se pueda continuar con el programa todo pavimentado y que se puedan continuar aplicando esos recursos durante el año en obras de pavimentación e infraestructura en la localidad. Y para los otros municipios, de igual manera, vienen recursos para pavimentación, vienen recursos para construcción de algunas bibliotecas, vienen recursos para construcción o habilitación de parques y espacios públicos, vienen recursos para continuar con las obras de ampliación y modernización de la carretera Imuris-Cananea, Cananea-Agua Prieta. Vienen recursos importantes también que van destinados al Estado, pero son para continuar con el programa de los uniformes y en concreto zapatos escolares gratuitos que el gobernador nos hizo la petición que consiguiéramos recursos adicionales y poder ampliar ese paquete. Y otro logro importante que es para todo el Estado, pero hay que destacar lo que le beneficia a la región, es que ya están también autorizados los recursos para que en el ciclo escolar siguiente, de nueva cuenta, los estudiantes que ingresen a quinto año de primaria, continúen siendo beneficiados con el programa de computadoras y ahora tabletas gratuitas que les van a servir. Entonces, hay bastantes recursos que se van a estar aplicando y que van a servir para mejorar la movilidad entre los municipios, para mejorar el equipamiento que se tiene y para que se pueda continuar con algunas obras y proyectos importantes que han proyectado los presidentes municipales y el propio gobernador del Estado. ¿Te facilita, Tebo, el hecho de que, por ejemplo, cuando estás negociando allá en la Cámara de Diputados, recursos para Sonora en materia de educación, el hecho que un programa del gobernador Guillermo Padrés, como lo es la transformación educativa y los mismos chavitos y los mismos chavitos, pues ponen su granito de arena sacando las mejores calificaciones, siendo referentes, teniendo primeros lugares a nivel nacional, ¿lo facilita la gestión? Por supuesto que esa fue una herramienta y un argumento fundamental para conseguir que el programa de entrega de computadoras primero y después tabletas gratuitas fuera en Sonora. Te comento que primero fueron tres estados de todo el país y que estando diputados de todo el país, pues cada quien presentaba los argumentos de por qué a su estado. Al final de cuentas, Sonora tuvo un peso importante, como tú lo dices, el desempeño de las maestras y los maestros, el aprovechamiento de los estudiantes, los esfuerzos del gobernador del estado y eso lo pusimos en la mesa y valió para que fueran los primeros tres estados en arrancar y volvió a valer la pena para que continúe ya, ahora con cinco estados incluidos, Sonora con ese programa vigente y que para el año que entra ya en automático siga recibiendo ese beneficio. Así que, por supuesto, y felicito a las maestras y maestros, felicito a los estudiantes y reconozco al gobernador por estos esfuerzos que se hacen en materia educativa. Bien, y otro de los detalles que en el ejercicio de diputado federal, pues ya los colores quedan de lados, porque igual también hay que ver por los municipios sin distingos, ¿no? Fíjate, y en ese sentido quiero compartirte que yo estoy muy agradecido con mis compañeros diputados de todos los partidos, porque en las comisiones en donde participo, cuando ha habido necesidad de plantear alguna petición que vaya directo al beneficio del distrito o del estado, han respondido de manera inmediata y te lo comento, por ejemplo, en la Comisión de Protección Civil, cuando se presentaron los incendios por el área de Cananea, cuando se presentaron las bajas temperaturas en Cananea, en Laco y en Fronteras, cuando se presentaron las inundaciones aquí en Nogales, en Magdalena, en Cananea y en Fronteras, cuando presenté yo junto con el gobernador la petición de solicitud de declaratoria primero de estado de emergencia y después de desastre, no dudaron mis compañeros de los demás partidos en esa comisión el firmar el documento y apoyar, porque bien podían haber dicho, pues lo mismo está pasando, o hay condiciones peores en otro estado del país, o en otro municipio que yo represento, y no, tuvieron a bien el solicitud, liberalizarse con la gente del distrito y en cada uno de los momentos apoya, y ahí reconozco yo a la Secretaría de Gobernación que en todas las peticiones que les hicimos nos dieron respuesta positiva, porque hay veces que la rechazan porque dicen que las condiciones no son para una declaratoria de ese tipo, y lo hicieron. Te lo comento en Relaciones Exteriores, cuando hubo la necesidad de alzar la voz y exigir justicia, por el caso del menor, acaecido en manos de los agentes de la patrulla fronteriza, y presentamos los exhortos, igual todos mis compañeros de Relaciones Exteriores de todos los partidos, nos apoyaron en esa petición tan importante, y en otros temas que tienen que ver con el desarrollo de la frontera, como la presentación de una ley de frontera, en donde estamos buscando que se impulse a la región, pero con la visión de aquí y no del centro, igual todos los compañeros de la Comisión de Asuntos de Frontera Norte, pues hemos firmado y estamos trabajando, así que como tú lo dices, no debe haber distinguos ni en el trabajo de allá, ni en el apoyo que le podemos dar a la región. En tu formación como servidor público, como político, tener una perspectiva muy amplia desde el Congreso del Estado es otra experiencia, ¿fortalece, hace mayor experiencia? Por supuesto que fortalece, lo comentaba también hace unas horas, que el haber sido primero secretario del Ayuntamiento y trabajar con regidores de todos los partidos, el haber sido diputado local y trabajar con compañeros diputados de todo el Estado, de todos los partidos, conocer la administración municipal, conocer la administración estatal y el ámbito legislativo, obviamente que nos dio herramientas suficientes para llegar a la Cámara de Diputados y poder presentar los resultados que la gente está esperando. Bien, ¿qué es lo que se espera después de que ya hubo un primer informe, en este segundo informe, alguna innovación, algún detalle que habremos de ver? No, simplemente estaremos presentando un desglose muy claro de lo que hemos hecho en este año, pero también un recuento de los dos años de nuestro trabajo y una proyección de lo que actualmente está en trabajo, en proceso. Te comento que ahorita, a raíz de que solicitamos ampliaciones de los recursos en el presupuesto para el FOPREDEN, hay más de 20 millones de pesos en licitación en la Conagua para aplicarse en obras de Nogales, para mejoras en diferentes represos y canales de los arroyos de la ciudad. Lo voy a estar dando a conocer de manera específica en dónde se va a estar aplicando ese recurso y otros trámites que traemos vigentes, que estamos esperando que puedan resolverse, como el hecho de que cuando apliques para solicitud de una visa y sea rechazado, tu recurso no se pierde, tenga la oportunidad en menos de una segunda oportunidad y quede cubierta con ese pago que tú realices. Y en fin, una serie de propuestas que aún están caminando y que esperamos puedan concretarse antes de concluir el periodo legislativo. Conocí a Temo desde las juventudes en el panismo, del secretario, del diputado, del diputado federal, lo hemos cojado, lo hemos plantado, una experiencia que puede servir mucho en el servicio público. Y la seguiré poniendo a disposición de los ciudadanos. Yo estoy muy agradecido con la gente de Nogales y de la región porque estos resultados que hoy estoy presentando son gracias, primero que nada, la confianza de ustedes, de quienes nos están viendo, porque obviamente sin esa confianza no estuviéramos en esta posición y obviamente también gracias al trabajo de mi equipo de un servidor que han dado esos resultados. Y es por eso que yo me siento muy contento de presentar resultados que no defraudan esa confianza, pero con la plena conciencia de que todavía hay mucho por hacer. Bien, yo siempre le he pedido agradecerte, Temo, como la oportunidad de poder platicar con nuestra teleaudiencia y así como acostumbras a mirar de frente y hablar con sinceridad el mensaje para los nobelenses que en este momento están en sintonía con nosotros. Pues simplemente decirle a la gente de Nogales y de toda la región que mi compromiso es seguir trabajando con la misma convicción de aprovechar el espacio que me concedieron para crear acuerdos, para buscar resultados, como lo digo, para alcanzar resultados que beneficien a la región en el tema educativo, en el tema de salud, en el tema de infraestructura y que ahí tienen y van a tener hasta la conclusión de la legislatura a una persona que está a sus órdenes, a una persona que le gusta platicar con ustedes, con el auditorio, que me gusta retroalimentarme con lo que me hacen llegar a través de correos, de redes sociales, cuando ando en las colonias y decirles que ahí va a seguir el tema Galindo visitándoles, trabajando en equipo como lo hemos venido haciendo siempre y que estoy convencido de que seguimos trabajando de esa manera, pues vienen muchas cosas mejores para Nogales y para toda la región. ¿Y que todavía hagamos equipo con el tema Galindo? Sigo haciendo equipo y primero que nada aprovecho tu comentario para agradecer a ese gran equipo que me apoya, a ese gran equipo al que tú llamas hormiguitas y que siempre están al pendiente de lo que la ciudadanía demanda cuando yo estoy ahí en México y no puedo atender, pero están al pie del cañón. Pero también quiero agradecer a un gran equipo de personas que están en las colonias y que a través de ellos me llegan muchas peticiones y que a través de ellas y de ellos las atendemos. Y por supuesto que yo estoy convencido de que solamente haciendo equipo es como se pueden alcanzar buenos resultados. Y cuando te hablo de hacer equipo, te hablo de hacer equipo con mi equipo diario, con el equipo de los vecinos de las colonias, te hablo de hacer equipo con los gobiernos municipales, te hablo de hacer equipo con el gobierno en estado, te hablo de hacer equipo con el gobierno federal, te hablo de hacer equipo con mis compañeros diputados federales. Y entonces cuando se trabaja de esa manera, cuando buscas que se privilegien las coincidencias por encima de las diferencias, cuando entiendes a la política como un espacio para ser amigos y para construir el bien de la comunidad, es cuando te das cuenta que sí se pueden dar resultados, que den cambios, que sean trascendentales para la comunidad en donde vivimos. Él es Temo Galindo, usted lo conoce, usted lo ve, lo va a seguir viendo y vamos a tener la oportunidad de seguir platicando en posteriores entrevistas. Yo le agradezco a Temo Galindo la posibilidad también de entrar en contacto con nuestra teleaudiencia. Vamos a ir al corte comercial, no le cambie. Ah, y recuérdelo, el informe es el 11 de diciembre en la Cueva de los Leones, ¿no? A partir de las 6. Sí, y de paso los invito a visitar www.temogalindo.mx, que es en donde está el contenido del informe. Gracias y que Dios los bendiga. Bien, vamos a ir al corte comercial, no le cambie, regresamos. Tenemos entrevista con Rafael García. Ah, sí, ahorita, ¿no? Después de él, vamos a extendernos un poquito. Vale la pena, la verdad, como nos extendimos con la entrevista aquí con Temo. Regresamos, no le cambie. Está usted en sintonía de Canal 7, el canal de las noticias.